Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal Cocina con Sol. Para el día de hoy vamos a hacer una leche que nos va a llenar de energía para nosotras que no solamente trabajamos, sino que atendemos la casa, hacemos oficio. Miren, miren lo que tenemos aquí. Semillas de sésamo o ajonjolí. Aquí tengo 150 gramos de ajonjolí que anoche los puse a remojar. Aquí también hay 150 gramos de ajonjolí. Vamos a sacarle esta agua, vamos a enjuagarlo y luego procedemos a licuar. Aquí ya tenemos nuestro ajonjolí ya lavado, el agua que tenía la botamos y ahora vamos a echarle un poquito, un poquito nada más de agua. Y esta va a ser la primera licuada. Esto es para que sea más rápido y efectivo el licuado. En velocidad alta. Apagamos. Vamos a sacudirle la tapa porque salieron volando las semillitas de ajonjolí. Y aquí estamos agregando un litro de agua. Ya es, miren cómo quedó nuestra leche. Ahora vamos a colar. Esta es una leche que no nos va a inflamar el colon. Y miren cómo se hace de facilidad. Para sacarle todo el provecho a este ajonjolí o semillas de sésamo, ahora que la escurramos bien, bien, le echamos otro poquito de agua. Agregar medio pocillito de agua para sacarle. Pero este, este afrecho no lo botemos. Porque podemos hacer unas galletitas o unas tortitas de semilla de sésamo. O le echamos azúcar, le echamos un poquito de coco rallado y la ponemos al sartén. O le echamos azúcar, un tris de vainilla blanca, lo revolvemos y lo ponemos al fuego. Y se nos hace como un dulce de semilla de sésamo o ajonjolí. Listo. Bueno, amigas, amigos, aquí ya tenemos nuestra leche de ajonjolí hecha por nosotros mismos. Miren, aquí están las semillas de ajonjolí o semilla de sésamo hecha por nosotros mismos en un 2x3. La ponemos a remojar en la noche, en la mañana solamente licuar, colar y tomárnoslas. Vieran la energía que da esta leche para las personas que hacen ejercicio. Bueno, yo soy poca de ejercicio, pero sí trabajo duro. Mi trabajo es fuerte. Amigas, amigos, si les gustó esta forma de cómo hacer leche de ajonjolí en tu casa, que te va a llenar el cuerpo de energía, de vitalidad, regálame dedito arriba, suscríbete a mi canal. Recuerda compartir este video con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales, porque sé que a muchos les va a gustar esta forma de cómo hacer ellos mismos su leche en casa. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video de Cocina con Sol.